La Consejería de Seguridad Ciudadana continúa con el proceso de formación de los 10 alumnos policías que ingresaron al cuerpo el pasado junio dentro de la segunda fase de oposición. Sobrepasado el ecuador de la precipitada formación que finaliza el próximo diciembre, los alumnos han iniciado la fase práctica que ha comenzado con un módulo de progresiones armadas en inmuebles y técnicas de intervención frente a grupos de personas violentas o altercados públicos. El alto grado de satisfacción es la nota predominante entre el equipo docente, el cual está formado por un amplio abanico de profesionales de distintas ramas que participan en la actividad policial como jueces, técnicos, sanitarios, psicólogos, sociólogos, técnicos en explosivos, etc. Destacando todos ellos la predisposición, preparación y esfuerzo exhibido por los alumnos que en las fiestas patronales de la ciudad participarán en el dispositivo de control que la Consejería está diseñando con el fin de potenciar su competencia profesional y colaborar en que todos los milillenses disfruten al máximo de estos días de manera segura.